La Segunda Fisura ¿Ha sido la varita? ¿Qué ha sido? Ha sido la varita y no lo ha rematado Es el primer objeto que se compra de base Ah, ahí está Una bling que puede determinar muchísimas cosas en esta partida De hecho, si te fijas en los last hits ¡Ve a ser Shaker! ¡Está on fire! ¡Esto es Shaker! ¡Adiós a Chirocopter! ¡Cuidado a Bardán que te vas a caer! ¡Te caes a Bardán! ¡Doble daño! ¡Ese hombre con doble daño! ¡Qué destrozo acaba de hacer! ¡Dios mío! Echo Slam en medio del pool de Crips Más el disable que estábamos comentando que tenían Para crack control Y ahí va la torre push ¡Serpientes que se cage! ¡Y allí vamos! ¡Madre mía! Mira el Silencer la va Ahí cae, cae, no cae Capaz Silencer, cuatro dos Silencer cae Tantas líneas Dos líneas a la vez No, madre mía Bueno, cae la primera torre de esta partida Tier 1 de bot de Radiant Cuidado con Fenix Fenix que se mete con esa supernova El scrim de la Queen of Pain ha fallado En fin, huye Luna mete ulti Pero Gyrocopter la espera con ese Rocket Barrage ¡Cae Wistoktor! Cuidado, porque también cae Luna Está a punto de caramelo Doble Madre mía, cuantas cosas a la vez Cuidado el Shaker El Shaker cae también Buen trabajo Gyrocopter Y cuatro por dos No les ha salido bien a Pichy No le han salido Y de hecho ahora es un nuevo parado Ahí entra Cuidado Queen Se ha ido Se va la Queen Entra Fenix Supernova Bombardeo Skrim of Pain Caerá Oh, le impide la Supernova Pero cae Pero cae el Shaker Cae el Shaker Se ha usado Shaman Revive Luna Ahí va la Luna Queen of Pain cae también El casquete Se ha salvado Winter Se ha salvado Winter por poco Cuidado Luna Cuidado Luna Que te ha comido Ha usado el Eclipse muy tarde Ha tardado demasiado en lanzar el Eclipse Y por eso no ha caído Cuidado que Centro Cuanaren quiere venganza Y la consigue Uno para uno Pero parece que No 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 Y tenemos una Q Y tenemos un doble para A ver que sucede Vamos a ver como se Vale, entra el Shaker Falla el Entra la Serpiente Serpiente Eso, hay que defenderlo si o si Hay Fenix Hay Fenix Hay Fenix Se la jugaste mucho Ulti de Winter Que no los va a retrasar demasiado Es decir, ese Fenix ahí No entiendo Cae la Torre No hay defensa para las Barracas No hay defensa para las Barracas Refresher Tiene Refresher El Shaman Lo usa Si no está pendiente Pero Giro no es suficiente Ulti de Wish Doctor Reventada Épica Reventada Épica Y ya cantan el GG Ha cantado el GG Ya el poderío era obvio Si, ya la partida estaba muy descansada Ahí está el GG Primer partido de esta final Para MFIN Merecidísimo Han luchado magníficos Piki Blinder Pero MFIN se ha hecho con La partida de una manera Muy, muy, muy clara Si, es decir Es lo que comentábamos En fin Tenía un equipo de Con mucho 2 Mucho Disable Y Piki Lo único que tenía para controlarlo Era ese Silencer Pero claro Es decir El Silencer tiene esa ulti Que da mucho tiempo Y a ver Pues al final Resulta que esta final Va a ser todo lo que yo me esperaba A ver Estoy contento Estoy contento Si, si, si Se te ve radiante Ah Radiance Ya te ha pillado con la Pero Pero El Silencer se lo avienta ¿Y ahora qué? Mira, 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 mira Nos está tentando No, pero ahora Ahora compro un teleport Y me voy Sí ¿Qué pasa? El Skull No tiene para el Skull No, no, no 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 ¡Oh, no! ¡Sprime! Sweet Dollar Tea from McDonald's I'm drunk Super Hot Fire I sip that ¡Oh! It's two and a half minutes I watch that ¡Oh! ¡Multiple! ¡Multiple! Y ahora lo matamos a checker A menos que se suicidio Se ve que no tenía mana para suicidarse, pero bueno, se ha llevado a la vengue por delante. Mira, se van a quedar acorralados. Aquí Lich se va a quedar acorralado con Tetchi. Lo localiza. Tetchi usa el Eul. Pisura. Polaridad. Guard. Mecanis. Le servirá de algo. Conseguirá de hacer algo. Ulti. Ahí está la ulti de Lich. Y se van todos. Tres por uno. Ithes. Ahí va el cuarto. Cuatro por uno. Ahí Antimage. Está sufriendo la lina con la velocidad de ataque. Y ahí cae. Team wipe. 5x2. Un trade. Y el Bloodseeker que no se ha enterado de la teamfight. De ahí va la teamfight. BKB con tres aminas. No hace nada. No te sirve para nada. Cae Axe a manos del Tetchi. Cuidado. Yene Magnus. La consiguen enganchar. La consiguen enganchar en último momento la lina. Ahí va. Y la cae. Muy bien, Piki. Muy bien. Ha tirado la torre top en la Anti-Mage. No parece que nadie vaya a ir a impedir seguir defuseando. Están concentradas. Mira. Están concentradas en el medio. Entra Axe. Se quiere cargar al Witonkort. No lo consigue. Se queda corto. Witonkort cae. Se lo llevan a las minas. Ecoslam. La Aegis está ahí. Entra la ulti de Lich. Cuidado porque solo quedan Axe y Bloodseeker. Ahí está Bloodseeker. A ver. Ahí está barriendo Bloodseeker. Barre Bloodseeker. A ver ese Anti-Mage. A ver si llega. Está silenciado. Cuidado. Y ya está. Y ya está pase. Pues... Estoy impresionado con el Back Push que han conseguido Piki Blinders. Parece que se quieren que van a imponerse en el late game. O eso es lo que pretende. Cuidado. Benchbull. Estás muy sola. Benchbull. Estaba haciendo su trabajo. Ah. A ver. Muy bueno el swap. Muy bueno pero... A ver. Y lo pilla. Lo pilla. El Techi. Ese último autoataque en el límite que te... O sea que Techi tiene más rango de ataque que la mayoría de héroes de rango normales. Cuidado. Inicia Axe con buenos resultados. Dos Cooling Blade ahí. Dos Cooling Blade ahí. Doble kill. Están muy juntitos. Intenta sacar los Magnus pero... Caen tres. El Magnus está muy bajo de vida y no. No, 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 no. Y queda el Anti-Mage nada más para defender. Ya no le toca defender. Aquí vamos con la de... Aquí vamos con la de medio. Venga. Vale, ya está. Ahí está. Inicia el Axe. Ultimate Witch Doctor. Mira, mira donde ha sacado Witch Doctor. Hácelo, silencia el Blood Chicken. Lo tuneó. Ahí está la ulti de Leech dando vueltas. Ha caído el Anti-Mage. No pudiste salvarte. Se han comido un montón de minas ahí. Pero ahí va el Mecha. Y ahí va el Counter Minas remota. Tienen cooldown porque si no tuvieran cooldown... Ah, el Axe. Vale, Axe inicia. Ha gritado, le ha gritado el Techi. Pero no tiene... No le ha salido muy bien. Ha fallado el Stuntleta. Vale, muy bien ese Eul. El... El Centro Fantasmal. No tiene forma de hacer nada con 3. Vale, lo sopea. ¿Quieren ese Techi? ¿Quieren ese Techi? Si, están gastando demasiados recursos en matar a ese Techi. Techi. No creo que va a gastar tantos recursos. No, que se diganse, vale. Cuando arriba están teniendo una teamfight y están sufriendo mucho daño. Ulti de Witch Doctor. Ulti de Witch Doctor. No hay nadie que se esté encargando de pararlo. No. No ha conseguido. Pero lo matan. Le han hecho focus al Anti-Man. Y de qué manera, amigo mío. Pero... No te puedes quejar. Te han hecho un regalo de cumpleaños. Si, señor. Si, señor. Y nos han dado un montón de juegos. Si, señor. GG Well Player. Y así, en fin, se corona como campeón del torneo de Dota. Exacto. Patrocinado por Mars Gaming NHP. Se van a llevar unos suculentos. 250 euros en Paysafe Card. Y un set de Mars Gaming para cada uno. No está nada mal. No está nada mal. Felicidades, chicos. Felicidades a, en fin, grandes. Y felicidades a Peaky Blinders porque han dado un partidazo espectacular. Y me han regalado unos techi. ¿Letras ver? No. Sí, señora. No. 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 Él nos ha hecho esto. Es inteligente. Y normalmente se trata de la gente. ¿Vale? 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 ¡Selvie! ¡No hay nada que preocupa, solo que nos estén juntos. Peaky Blinders. Vuelta a BBC2 y BBC2HD. Veamos en qué acaba esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Ha fallado la fisura. La segunda es tú. No falla. Casi, casi. No, no. Ha fallado. ¿Ha sido la varita? ¿Qué ha sido? Sí, la varita. La varita ha salvado. Ha sido no rematarlo. No lo ha rematado. Para darle un par estadísticas. Es el primer objeto que se compra de base. Ah, ahí está. Ahí está. Una bling que puede determinar muchísimas cosas en esta partida. Sí, muchísimas team fights. De hecho, si te fijas en los last hits… ¡Veis ser shaker! ¡Está on fire! ¡Correcto! ¡Oh, mira! ¡Ecola! ¡Ahí lo tenemos! ¡Cuidado a Bardán que te vas a caer! ¡Te caes a Bardán! ¡Doble daño! ¡Un duel! ¡Ese hombre con doble daño! ¡Qué destrozo acaba de hacer! ¡Dios mío! ¡Eco slam en medio del pool de Crips! ¡Más el disable que estábamos comentando que tenían para crack control! ¡Y cuidado! ¡Serpiente! ¡Serpiente sketch a cage y allí vamos! ¡Madre mía! ¡Mira el silencer! ¡Ahí cae, cae, no cae! ¡Capaz! ¡Silencer! ¡Cuatro dos! ¡Tantas líneas! ¡Dos líneas a la vez! ¡No! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Cae la primera torre de esta partida! ¡Cae la primera torre de esta partida! ¡Tier one de bot de Radiant! ¡La última torre de base! ¡Y ya la agarra de Fenix! ¡Fenix que se mete con esa supernova! ¡El Scream de la Queen of Pain ha fallado! ¡En fin! ¡Huye! ¡Luna mete ulti! ¡Ahí entra! ¡Pero Gyrocopter la espera con ese rocket parrach! ¡Atento Luis Doctor! ¡Atento Luis Doctor! ¡No se ha podido colocar! ¡No se ha podido colocar! ¡Cuidado! ¡Porque también cae Luna! ¡Está a punto! ¡A punto de caramelo! ¡Doble! ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas a la vez! ¡Cuidado el Shaker! ¡El Shaker cae también! ¡Buen trabajo Gyrocopter! ¡Y cuatro por dos! ¡No les ha salido bien a Piki! ¡No les ha salido! ¡Y de hecho ahora es un nuevo pareador! ¡Parado! ¡Ahí entra! ¡Entran! ¡Cuidado Queen! ¡Cuidado Queen! ¡Se ha ido! ¡Se va la Queen! ¡Entra Fenix! ¡Supernova! ¡Entra Nova! ¡Bombardeo! ¡Scheme of Pain! ¡Caerá! ¡Oh! ¡La inclina Supernova! ¡Pero cae! ¡Pero cae el Shaker! ¡Cae el Shaker! ¡Revive Luna! ¡Ahí va la Luna! ¡Queen of Pain cae también! ¡Y ahí! ¡El casquete! ¡Se ha salvado Winter! ¡Se ha salvado Winter por poco! ¡Cuidado Luna! ¡Cuidado Luna! ¡Que te ha comido! ¡Que te ha comido! ¡Ha usado el Eclipse muy tarde! ¡Ha tardado demasiado en lanzar el Eclipse! ¡Pero cuidado! ¡Cuidado que Centro Cuanones quiere venganza y la consigue! ¡Uno para uno! ¡Pero parece que se trae! ¡No! 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 No. ¡No entiendo! ¡No! ¡No entiendo! ¡Cae la torre! ¡No hay defensa para las Barracas! ¡No hay defensa para las Barracas! ¡Tiene Refresher! ¡Tiene Refresher el Shaman! ¡Lo usa! ¡Si no está pendiente! ¡Pero Giro no es suficiente! ¡H firmatada Epic! ¡Yrady's Terlier la Torre! de esta final para MFIN merecidísimo, han luchado magníficos Piki Blinder, pero MFIN se ha hecho con la partida de una manera muy 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 clara si, es decir, es lo que comentábamos MFIN tenía un equipo con muchos tubes muchos disables y Piki lo único que tenía para contrarrestarlo era ese silencer pero claro, el silencer tiene esa ulti que da mucho tiempo pues al final resulta que esta final va a ser todo lo que yo me esperaba estoy contento si, 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 se te ve radiante ah, radianz uy, ya te ha pillado con la pero, pero, un chico se lo llama ¡y ahora que! mira mira, mira lo esta tentando ahora compré un teleport y me voy si, eso pasa EL STUVE SE TIENE por EL STUVE B-B-B-B-B-B-B-B y ahora es Mademunchiker ¡Gracias! ¡Volventful! ¡Volventful! Se ve que tenía mana para suicidarse, pero bueno. Se ha llevado a la vengue por delante. Mira, se van a quedar acorralados. Aquí Lich va a quedar acorralado con Techi. Lo localiza. Techi usa el eul. Pisura. Polaridad. Ward. Mekanis. Le servirá de algo. Ahí está la ulti de Lich. Y se van todos. Tres por uno. Ahí va el cuarto. Lo han timado. Hay anti-mage. Está sufriendo la lina con la velocidad de ataque. Y ahí cae. Team wipe. Team wipe. 5 por 2. Un trade. Y el bloodseeker que no se ha enterado. No se ha enterado de la team fight. Ahí va la team fight. BKB con tres aminos. No hace nada. No te sirve para nada. Cae Axa, manos del Techi. Cuidado, jene, Magnus. La consiguen enchar. La consiguen enchar en el último momento la lina. Y la cae. Muy bien, Piki. Muy bien. Ha tirado la torre top al anti-mage. No parece que nadie vaya a impedirse de seguir puseando. Están concentradas, mira. Están concentradas en el medio. Entra Axe. Se quiere cargar al Weed Doctor. No lo consigue. Se queda corto. Weed Doctor cae. Se lo llevan a las minas. Echo Slam. El Aegis está ahí. Entra el ulti del Lich. Cuidado porque solo quedan Axe y Bloodseeker. Ahí está Bloodseeker. Adiós. Adiós. Ahí está barriendo Bloodseeker. Barre Bloodseeker. A ver ese anti-mage a ver si llega. Está si iniciado. Huye. Y ya está en base. No sé. Pues... Estoy impresionado con el Back Push que han conseguido Peaky Blinders. Están... Parece que se quieren que van a imponerse en el late game. Oh, eso es lo que pretende. Cuidado. Benchful, estás muy sola Benchful. Estaba haciendo un trabajo. Ah. Muy bueno el swap. Muy bueno pero... Y lo pilla. Lo pilla. El Techi. Ese último tu ataque en el límite que te... El Techi tiene más rango de ataque que la mayoría de héroes de rango normales. Y luego finis Axe con buenos resultados. Dos Cooling Blade ahí. Doble kill. Están muy juntitos. Intenta sacar los Magnus pero caen tres. El Magnus está muy bajo de vida y no. No, 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 no. Y queda el anti-mage nada más para defender. Yo no les toca defender. Aquí vamos con la de medio. Venga. Vale, ya está. Ahí está. Inicia el Axe. Ulti de Weed Doctor. Mira, veo donde ha sacado Weed Doctor. Hácelo, silencia el Blood Chicken. Lo tuneó. Ahí está la ulti de Leech dando vueltas. Ha caído el anti-mage. No pudiste salvarte. Se han comido un montón de minas ahí. Pero ahí va el meca. Y ahí va el counter minas de remota. Tienen cooldown porque si no tuvieran cooldown... Ah, el Axe. Vale, Axe inicia. Ha gritado. Le ha gritado el Techi. Pero no tiene... No le ha salido muy bien. El Techi. Vale, muy bien ese Eul. El... El centro fantasmal. No tiene forma de hacer nada con tres. Vale, lo sopea. Quieren ese Techi. Quieren ese Techi. Sí, están gastando demasiados recursos en matar a ese Techi. Techi. No creo que va a gastar tantos recursos. Cuando arriba están teniendo una teamfight y están sufriendo mucho daño. Ulti de Weed Doctor. Ulti de Weed Doctor. No hay nadie que se esté encargando de pararlo. No. No ha conseguido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y de qué manera, amigo mío. Pero... No te puedes quejar. Te han hecho un regalo de cumpleaños ahí con el Techi. Sí, señor. Y nos han dado un montón de juegos. Sí, señor. GG wellplayed. Y así, en fin, se corona como campeón del torneo de Dota. Exacto. Un saludo por Mars Gaming HP. Se van a llevar unos suculentos. 250 euros en PaySafeCard y un set de Mars Gaming para cada uno. Correcto. No está nada mal. No está nada mal. Felicidades, chicos. Felicidades a, en fin, grandes. Y felicidades a Peaky Blinders porque han dado un partidazo espectacular y me han regalado unos Techi. Y ten, grandes, pequeños para la gospa por luego de sus vidas. Gracias por êxru. La voz de...